Muy bien, la 35 dice, se cree que un neuroléptico produce hiperprolactinemia. Para averiguarlo se diseña un estudio en el que se recogen pacientes diagnosticados de hiperprolactinemia y se aparean con pacientes de su misma edad y sexo, diagnosticados de EPOG, enfermedad cardiovascular, fracturas traumáticas y otras enfermedades, ¿no es cierto?, recogiendo de su historia clínica si han consumido o no el fármaco. Estamos ante un estudio con un diseño de qué tipo, cortes con un grupo control, casos y controles, cortes retrospectivo, un ensayo clínico o es un ensayo experimental o es un experimento, ¿qué cosa es? Entonces, a ver, quieren saber si este neuroléptico produce hiperprolactinemia, ¿ok? Entonces, se hace un estudio en el que se recogen pacientes con hiperprolactinemia, o sea, cogen a pacientes que ya tienen el efecto, ¿no es cierto?, que ya tienen la enfermedad. Y se aparean, o sea, hacen un grupo paralelo, se aparean con pacientes de su misma edad, sexo, diagnosticados de EPOG, enfermedad cardiovascular, fracturas traumáticas, o sea, otras enfermedades. Recogiendo de su historia clínica si han consumido o no el fármaco, o sea, cogen a los enfermos, cogen a un grupo que no tiene la enfermedad, un grupo control, y se van hacia atrás viendo si han estado expuestos o no al consumo del neuroléptico. ¿Qué tipo de estudio es? Es un estudio de casos y controles, pues, ¿no? Es un estudio de casos y controles. Muy bien. La siguiente dice, Respecto a los estudios de cortes, es cierto que Los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida a estudio. El análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere de la de los controles. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos de estudio. O pueden ser retrospectivos. ¿Qué hay de los estudios de corte? Uno por uno, vamos a ver. Los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida al estudio. ¿Eso se hará en un estudio de corte? No, no es cierto. Eso se hace en los estudios de casos y controles. Recuerde, los estudios de casos y controles parten de la enfermedad y se van a buscar la exposición. En los estudios de corte es al revés. Parten de la exposición y esperan si aparece o no aparece la enfermedad. ¿Ok? Es al revés. Muy bien. La siguiente dice, el análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere de la de los controles. En los estudios de cortes, ¿habrá controles? No hay controles, ¿no es cierto? No hay grupo control. Hay expuestos y no expuestos. Pero grupo control no existen en los estudios de cortes. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad. ¿Será o no? Recuerden, corte era, ¿qué sacaba corte? Incidencia, ¿no? Y la encuesta transversal o estudio transversal sacaba prevalencia. ¿Ok? No se olviden de esa relación. Prevalencia es igual a estudio transversal. Incidencia igual a estudio de corte. Muy bien. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos del estudio. ¿Será o no? Cuando hacen un estudio de corte, ¿ustedes dejan que el azar deje que, o haga que vuestro grupo esté expuesto o no al factor de riesgo? ¿O buscan pacientes o personas que han estado expuestas, más bien? Eso hacen, ¿no es cierto? Se buscan personas que han estado expuestas y después se ve si desarrollan o no la enfermedad. Entonces, ¿es cierto qué? ¿Pueden ser retrospectivos o no los estudios de corte? Sí pueden ser, ¿no es cierto? Pueden ser retrospectivos, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien. La pregunta 37 dice. Se ha realizado un estudio epidemiológico con el objetivo de dilucidar si existe asociación entre la administración de una nueva vacuna antigripal y la aparición de síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Donde están, quieren ver si la vacuna produce el síndrome de Guillain-Barré o se asocia a la producción del síndrome de Guillain-Barré. Para ello, se recogieron los datos de todos los sujetos vacunados en determinada área geográfica. Y mediante la conexión de esos datos con los de los nuevos diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré registrado en los hospitales de esa misma área. Se comparó la incidencia de síndrome de Guillain-Barré en sujetos expuestos y en no expuestos a la vacuna en una ventana temporal definida. ¿A qué tipo de diseño corresponde este estudio? ¿Es un estudio de cortes? ¿Es un estudio de casos y controles anidado en una corte? ¿Es un estudio de casos y controles de campo? ¿Es un estudio de corte transversal? ¿O es un estudio descriptivo? ¿Qué cosa es? Es un estudio de corte, ¿no es cierto? Es el típico estudio de corte. Muy bien, la 38 dice, un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de la enfermedad, que son clasificados según el nivel de exposición a posibles factores de riesgo, y son seguidos para observar la incidencia de enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Es un, qué cosa? Eso, es un estudio de corte. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a conversar de lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión son medidas que nos van a ayudar a agrupar los valores que tengan en una investigación, en una muestra, o para hallar los límites de confianza en el caso de las medidas de dispersión, para hallar qué intervalos tenemos, entre qué valores y qué valores puede fluctuar nuestros datos que estamos obteniendo. Las medidas de tendencia central son tres. La moda, la media y la mediana. Las medidas de variabilidad o de dispersión son la desviación estándar y la varianza. Las medidas de tendencia central, la moda, por ejemplo, es el valor que más se repite. Es lo que más común hay, por eso se dice, de ahí viene eso de está de moda, ¿no es cierto? Está de moda es que todos lo tienen o todos lo quieren. Está de moda. Moda, entonces, es el valor que más se repite. ¿Ok? La mediana es el valor que divide a la distribución por la mitad. ¿Qué cosa, o qué tienen que hacer para hallar la mediana? Lo primero que se hace para hallar la mediana es ordenar los datos. Ordenan los datos desde el más inferior al más superior y cogen el valor central. Ese valor va a definir que hay un 50% de datos por debajo y hay otro 50% de datos por encima de este valor. ¿Ok? Entonces, la mediana es el valor que divide a la distribución por la mitad. Y la media es el promedio. Por eso no necesita mayor explicación, ¿no es cierto? La media es el promedio, el promedio aritmético de los valores. De las medidas de variabilidad son dos, la desviación estándar y la varianza. Lo que tienen que saber es que la desviación estándar les va a servir, o desviación típica, es otro nombre, les va a servir para hallar los límites de confianza. Vamos a ver, hay una regla que es el 1, 2, 3, ¿no? La desviación estándar más menos 1, más menos 2, más menos 3, ¿no? ¿Qué intervalos de confianza les da? El más importante es la desviación de estándar más menos 2, que va a incluir al 95% el límite de confianza de los datos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa deben recordar de las medidas de dispersión? Que las medidas de variabilidad o de dispersión no varían con el tamaño de la muestra. En general, lo que va a hacer variar las medidas de dispersión y las medidas de variabilidad es la magnitud de los datos. No importa si tienen 100 sujetos de estudio y agregan 10, y esos tienen más o menos el promedio del resto de los pacientes o el resto de los sujetos, no va a pasar nada. Pero si ustedes tienen una muestra de 100 y agregan 10 o más pacientes que tienen, digamos, un valor mucho mayor que el promedio, ahí sí la variabilidad, la desviación típica se va a alterar. O sea, la desviación típica y la varianza dependen de la magnitud de la variable. ¿Ok? No dependen del tamaño de la muestra, sino de la magnitud de la variable. ¿Cuán grande es la variable? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos valores de una muestra, sea cual sea, ¿no? colesterol, hemoglobina, hematocrito, qué sé yo, leucocitos, etc. Hay dos formas de distribución, dos formas de que esos valores se van a distribuir. Pueden tener una distribución normal o simétrica, o una distribución asimétrica. La distribución normal o simétrica es aquella distribución en las cuales los valores van a estar agrupados en el centro. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Vamos a verla más adelante, ¿no? Son aquellos, es aquella distribución en la cual, en la parte central se agrupan todos los valores y hacia los lados van disminuyendo. En cambio, la distribución asimétrica es aquella distribución en los cuales los valores centrales están lateralizados hacia el valor superior o hacia el inferior, no hacia el centro. Cuando nosotros tenemos una distribución normal o simétrica, la medida de centralización que se usa es la media o el promedio. Y cuando es una distribución normal y simétrica también, la media, la moda y la mediana tienen los mismos valores. ¿Ok? Pero lo que se usa es la media. En cambio, cuando la distribución es asimétrica o no es normal, la media o la medida que se usa es la mediana. ¿Ok? ¿Para qué se usa la media o la mediana? Estos valores se usan para hacer operaciones matemáticas, para hallar, por ejemplo, asociación de variables, ¿no? Para hacer cruce de variables, ver estadística, ¿no? Valores significativos, la P, el valor de significancia, etc. Eso se usa mediante estos valores. La media o el promedio cuando es la distribución normal y la mediana cuando es asimétrica. Ojo, ese dato han preguntado más de una vez, no se olviden. Ahora, las medidas de dispersión cuando es una distribución normal o simétrica es la desviación típica o estándar, ¿no? Y cuando es asimétrica se usan los rangos. Esta es la distribución normal o la distribución de Gauss, ¿no? La campana de Gauss. Como se ven en este gráfico, las medidas, los valores, se van a agrupar al centro. Y en el valor central, este X como promedio que está acá, este valor central va a corresponder a la media, a la moda y a la mediana. En general, en una distribución simétrica, esos valores van a coincidir en la parte central. ¿Qué más? De este valor central, vamos a ver que los valores se van a ir tanto hacia arriba como hacia abajo. Y a medida que se alejan del valor central, van disminuyendo en número. Este valor central se puede tomar con la regla que les decía, más menos 1, 2 o 3. Si ustedes toman el valor central y le hacen, o lo informan como más menos una desviación estándar, van a tomar toda esta superficie. Este intervalo va a corresponder al 68% de los valores. Si toman más menos dos desviaciones estándar, esta superficie, toda esta superficie va a corresponder al 95% de los valores. Eso no se deben olvidar. El promedio más menos dos desviaciones estándar va a constituir el intervalo de confianza al 95%. Ese intervalo de confianza al 95% es el que se usa en todos los estudios estadísticos en medicina o en salud. Los intervalos al 95% de confianza entonces se dan por el promedio más menos dos desviaciones estándar hacia abajo, más menos dos desviaciones estándar hacia arriba. Si cogen tres desviaciones estándar van a llegar al 99.7% de los valores. Quiere decir, por ejemplo, si tienen el promedio y dos desviaciones estándar hacia abajo, dos desviaciones estándar hacia arriba, va a quedar el área por debajo de este intervalo en un 95% de la muestra. Va a quedar 5% fuera del área, ¿no? 2.5% arriba, 2.5% abajo, ¿ok? Lo mismo pasa cuando es 99%. Hay 0.5% arriba, 0.5% abajo. Muy bien. No se olviden, la media, moda y mediana van a estar coincidiendo en el valor central cuando es una distribución normal, ¿no? Y no se olviden de los intervalos de confianza también. Muy bien. Entonces, la pregunta 39 dice, se tiene los siguientes datos de la talla en centímetros de una muestra. 130, 127, 180, 156, etc., ¿no? Todos los datos. Y les preguntan, la moda o el valor modal es 180, 130, 127, 145.5 o 140. ¿Cuál será? 130, ¿no? Ustedes ordenan los datos, ven cuáles son los valores que más se repiten y el 130 se repite 3 veces, ¿no es cierto? Ese es la moda o el valor modal. Muy bien. La 40 dice, en un estudio sobre una muestra de 200 sujetos hipertensos, se informa que la mediana observada de la tensión arterial diastólica es de 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el significado correcto de esta afirmación? ¿Ok? La mediana es 100 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es lo que han encontrado. ¿Cuál es lo correcto? La media aritmética de las cifras de tensión arterial diastólica de los 200 sujetos es de 100 milímetros de mercurio. ¿Será? La mediana podría ser si es que les dijeran que tiene una distribución normal, ¿no es cierto? Porque la mediana, en ese caso, sería similar a la moda y al promedio, pero acá no les dicen eso. La mitad de los sujetos de la muestra tiene cifras iguales o inferiores a 100 milímetros de mercurio. Ese es el concepto de la mediana, pues todos los valores respecto a la mediana van 50% arriba, 50% abajo, ¿no es cierto? Muy bien, es la respuesta. Todos los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica iguales o superiores a 100, dice. La cifra de tensión arterial diastólica se ha observado que un mayor número de sujetos es de 100 milímetros de mercurio. Tampoco, ¿no es cierto? El 95% de los sujetos de la muestra tienen cifras de tensión arterial diastólica superiores a 100. Tampoco, ¿no? La respuesta acá es la B, ¿verdad? Bien. La 41 dice, cuando la muestra es asimétrica, el mejor estadístico de centralización que puede usarse es, esta es pregunta el residentado, la media aritmética, la moda, la mediana, el presentil 50 o el rango. La mediana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Les dice, la muestra es asimétrica, ¿ok? No se olviden de ese concepto. Si la muestra es asimétrica o la distribución es asimétrica o no es normal, les ponen, el estadístico de centralización es la mediana, ¿ok? La mediana. Si les dijeran la medida de dispersión a usar, ¿cuál sería? El rango, ¿ok? El rango. Porque la desviación típica se usa cuando la muestra es normal, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de frecuencia? También fue pregunta de residencia. Prevalencia, riesgo relativo, tasa, razón o proporción. ¿Cuál será? ¿Cuál dijeron? A ver, vayamos. ¿Cuál no es una medida de frecuencia, dice? Proporción, razón, tasa, riesgo relativo o prevalencia. La proporción, ¿qué cosa les mide? El número de sujetos con una característica del total de la población, ¿no es cierto? Eso es lo que mide la proporción. La razón, parecido, pero es una relación distinta, ¿no? Dos a uno, tres a uno, cuatro a uno, esa es una razón. La tasa, número de sujetos con una característica sobre el total de la población, también, ¿no? Esa es la tasa, ¿no? Normalmente multiplicado por una constante. La prevalencia es una tasa, ¿no es cierto? ¿Qué queda? El riesgo relativo, pues, ¿no? ¿Qué mide el riesgo relativo? Mide el riesgo, pues. Eso es lo que mide el riesgo relativo, ¿ok? No mide, no es una medida de frecuencia, es una medida de riesgo, ¿ok? Igual que lo R, ojo, ¿ya? No es una medida de frecuencia. Muy bien. La cuarenta y tres, dice. Se ha medido la altura de diez sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor que el resto. En esa situación, la medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados es La media aritmética, la media aritmética, la media armónica o la mediana. La mediana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Así es, es una distribución asimétrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno de los sujetos presenta una estatura mucho mayor que el resto, la muestra o la distribución se va a desviar hacia el extremo superior. Ya no va a ser simétrico, ya no va a ser simétrica. Por eso, cuando la distribución es asimétrica, lo que se usa es la mediana. Ojo, se usa la mediana para realizar operaciones estadísticas, ¿ok? Para informar sobre los resultados, siempre se usa el promedio, la media. No van a ver un estudio ustedes en el cual les diga el... Tenemos cien... una población de cien pacientes donde la mediana de la edad fue de tanto, ¿no? Siempre hablan del promedio, ojo. Pero para hacer las operaciones estadísticas es que se usa esto. La mediana, en el caso de la distribución asimétrica, y la media, en el caso de la distribución normal. Muy bien, la siguiente dice... En cuanto a las propiedades de la media aritmética, indique la alternativa más adecuada. Media aritmética es lo mismo que el promedio, ¿no es cierto? Que la media, así es. Para un conjunto de datos existe una sola media aritmética. No es afectada por ninguno de los valores. Se obtiene sumando los valores entre el mayor y el menor. El cálculo requiere de fórmulas continuas de variables. O es considerada una medida de dispersión. A ver, ¿cuál no es definitivamente? La E, ¿no es cierto? Es considerada una medida de dispersión. Eso no es, ¿no? Es una medida de tendencia central. Muy bien. ¿Cuál es otra? Se obtiene sumando los valores entre el mayor y el menor. No, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene? Ustedes saben, pues, ¿no? Se suman todos los valores y se divide entre el total de los valores. Pues la media, el promedio, ¿no? Este no es. ¿Qué más? No es afectada por ninguno de los valores, dice. Sí, ¿no es cierto? Todo valor afecta a la media, cualquiera, ¿no? El cálculo requiere de fórmulas continuas de variables. ¿Será o no? No, pues simplemente sumar y dividir entre los números, ¿no? Entre el número total de variables. Para un conjunto de datos existe una sola media aritmética. ¿Es cierto o falso? No puede haber dos, ¿no es cierto? Moda sí, puede haber dos modas. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente se repiten cuatro veces los valores, esos dos valores. O sea, hay cuatro modas. Hay dos modas, ¿no? Moda puede haber más de uno. Pero normalmente la media aritmética siempre es una sola. Siempre. Ok, la 45 dice. La medida de tendencia central. ¿Qué se utiliza para tomar decisiones cuando proviene de datos de una población simétrica? Es, también fue pregunta de residencia. La media, la mediana, la moda, el rango o la varianza. La media, ¿no es cierto? La media. Dice población simétrica. Si fuera asimétrica sería la mediana. Muy bien. La siguiente pregunta. Creo que es la última, ¿verdad? Sí. Al realizar un estudio transversal, dice, sobre hipertensión arterial. ¿Qué sucederá si aumentamos el tamaño de la muestra? Aumenta la varianza y la desviación típica. Disminuye la varianza y aumenta la desviación típica. Aumenta la varianza y disminuye la desviación típica. no se modifica la varianza y la desviación típica o disminuye la varianza y la desviación típica ¿qué hace? ¿qué pasa? al realizar un estudio transversal, dice, sobre hipertensión arterial puede ser cualquier tipo de estudio, transversal, longitudinal, lo que sea ¿qué sucederá, dice, si aumentamos el tamaño de la muestra? ¿qué va a pasar cuando aumentan el tamaño de la muestra? cuando aumentan el tamaño de la muestra puede mejorar el nivel de confianza puede disminuir el error ¿pero aumentará la varianza y la desviación típica? ¿qué cosa es lo que modifica las medidas de dispersión o las medidas de las medidas como la varianza, la desviación típica? la magnitud de las variables, ¿no es cierto? los valores de las variables el tamaño muestral no afecta ni la desviación típica ni la varianza ¡ojo! de eso no se olviden esta fue pregunta de residentado, creo que hace dos años ¿ok? entonces no se olviden las medidas de dispersión se afectan por la magnitud de las variables no por el tamaño de la muestra ok, entonces no se va a modificar ni la varianza ni la desviación típica ok, esa es la respuesta muy bien doctores no se olviden de los números entonces no se va a modificar ni la ola